Aquí está, Cristian Cardoso y su banda, Gózalo Yo que pensaba que otra mujer me iba a hacer feliz Y con los ojos vendados yo no sabía que mi familia sufría por mí Y hoy estoy aquí tirado y ya nadie está aquí Corta la puerta y me levanto, es mi mujer con mis hijos que viene a verme a mí Lo que hace el amor, ella te trajo a tus hijos y quiere estar con vos Y son las joyas más preciosas que le ha dado Dios No me dejes sola, quiero estar con vos Escucho paso y me levanto y nos tocó Y vuelvo a la cama y lloro por vos Y yo le pido a Dios que regreses pronto mi amor Regresa pronto te lo pido por favor Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Este es un saludo muy especial Para Joa y Meli Con mucho cariño Lo que hace el amor, ella te trajo a tus hijos y quiere estar con vos Y son las joyas más preciosas que le ha dado Dios No me dejes sola, quiero estar con vos Escucho paso y me levanto y nos tocó Y vuelvo a la cama y lloro por vos Y yo le pido a Dios que regreses pronto mi amor Regresa pronto te lo pido por favor Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Un saludo muy grande para Monchito Larcón Allá a la base aérea ¡Gósalo amigo!